Que buena tarde, alegría en el corazón, que buena tarde, para compartir con vos, que buena tarde, la fiesta ya comenzó, que buena tarde, alegría en el corazón, hay que disfrutar. ¡Eo! 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 ¡Tico! ¡Tico! ¡Hoy empezamos el proceso más importante, Эntito, que vayan a ese Mundial! Discúlpeme, vea, discúlpeme, ¿cómo se llama? Yo también. Buenas tardes, Costa Rica, y Costa Rica va a estar de acuerdo conmigo, y si están los seleccionados viendo el programa en este momento, que sientan la presión ¡Sí! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Nada de qué! ¡Un empate! No, ni a tirar penales con patinas tampoco O sea, y yo no puedo hablar paja porque yo no sé, pero vean, ni patear una bola Pero a mí no me paga para eso legalmente No, yo quiero hablarle a los seleccionados ¿Cómo se llama? Perdón, Rafa ¿Cómo se llama? No, no, no Oiga ¡Seis a cero! Métanle, por favor, seleccionados Empecemos esto así, pero vean, con aquello ¡Ay, señor! ¡Ah! ¡Hola! Es que yo estoy dando vueltos Sí, sí, sí ¡Ah, ahora sí! La muchachita que está ahí en el barrio Quiero hablarle a la sele, fóngame atención a esta cámara Vean, necesito que vayan al Mundial, por favor Muchas gracias Sí O sea, hoy, por favor, si pueden ganar Se les quiere No, 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 se van a toque Nada de que si pueden ganar No, y no pueden ganar No, tiene que ser un 3 a 0 ¿Tanto? 4 a 0, algo así Bueno, yo digo que 2 a 0 2 a 0 No, 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 no Ay, pero... Oíganlo, 5 a 0 Voy a leer No, no, no ¿Pero qué creen todos ustedes? No, 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 déjenme ver qué dice la gente Voy a hacerle caso a la gente Yo digo que 2 a 0, gente Voy a hacerle caso a la gente ¿Qué es tanto? No, no Facebook, de qué buena tarde voy a leer comentarios Me parece que es muy... Si usted está en contra de mi comentario Que hoy la celeste hay que meter 3 goles 4 goles 2 a 0, gente Un búchica Un búchica Es para ver si una cosa Si ganan 2 a 0 Usted va a comprar el 0-2 Para este fin de semana Se lo estoy diciendo una vez Vean la publicación Porque es que no, no, no Ya, vean esta publicación Que sale hasta don Hernán Porque Hernán anda enojado Y toda la cosa por lo de la celeste ¿Quieres ver? Robando cámaras Voy a ver comentarios A que la gente Que me diga En ese posteo Robando cámaras como pueda El marcador Váyase ya mismo A las redes sociales Y me dice el marcador A ver si están de acuerdo conmigo Que contra Sin menospreciar ningún equipo No la veo, no la veo, no dije Sin menospreciar ningún equipo No es eso Hoy queremos que se metan, Mae Con unos 3 goles Ah, bueno, cuidado Que metan Que metan ganas Bueno, con eso Queremos ver sus marcadores El día de hoy Ingresen a nuestras redes sociales Que buena tarde Tanto en Instagram Como en Facebook ¿Qué pasa? Nada más Ya vamos a empezar este programa Dice sí, sí, sí 5 a 0 3 a 0 5 a 0 Aquí están pidiendo Sí, 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 sí Tienes razón A mí no me parece A mí no me parece O sea, yo sé que con uno ganamos Muy abultado Y luego todo el mundo A pensar que somos increíbles No, no, eso es lo que tenemos que hacer Que la gente piense Que somos increíbles No, no, no Hay que empezar como siempre No me agüemen, por favor Supongo Y ya luego llegamos Señoras y señores Si no se sufre, no se siente Empezamos entonces El mejor programa de las tardes Así estaban tirando penales La vez pasada con patines Patines Tres buenas Digo, qué buena tarde Tres buenos goles Tres buenos goles La fiebre por los patines Siempre ha sido parte De la cultura popular De Costa Rica En los salones En los que es posible Practicar y divertirse Con este deporte Muchas familias Han creado Hermosos recuerdos Son varias las generaciones Que han encontrado En los patines La oportunidad De vivir Maravillosos momentos ¿Cómo olvidar Esas tardes juveniles? Las noches de música Disco O las tandas familiares Que se disfrutaban En estos salones Entre música Juegos Y competencia Los fiebres De este deporte Dan rienda suelta A su pasión En tandas Que pueden durar Hasta tres horas Incluso Muchos de ellos Aprovechan los fines De semana Para hacer jornadas No se puede negar Que el patinaje Es una excelente Alternativa Para fomentar El desarrollo motriz Tanto en niños Como adultos Aportando grandes beneficios A nivel físico Mental Social Y hasta emocional Una visita Al salón de patines Es una excelente Oportunidad Para salir de la rutina Y unirse A una amena Actividad social La razón Es que estos son Espacios en los que La diversión Y el sano entretenimiento Están garantizados Ay que bueno Los patines Que bueno Que bueno Oigan no en serio Para los de la SEL Que pusieron el programa Para relajarse Y Gillo ya los estresó Bien me gusta eso Que se estresen Que sientan la presión Del país Gracias para los 120 Comentarios que ya hay Uy si Desplotó esto Ahorita vamos a ver Pero bueno Mi querida Eduvige Mira Gillo Primeramente lo voy a decir algo No me gusta verlo tan enojo Estoy enojado Bueno entonces Hagamos algo Hablemos con el director Para que lo metan a usted a jugar Yo no soy jugador Yo no soy jugador Mi amor Con solo que mueva las piernillas Y vaya a jugar bola Nada más Es que todo el mundo Mejor pongámonos unos patines Y metámonos de lleno En el tema De una vez A usted que le están Cantando la patina Ya le encontró el gusto ¿Verdad? Sí me encanta Pero yo me recuerdo Lo voy a decir algo Cuando antes En los años 80 Ya yo estaba naciendo ¿Verdad? Para que sepan Gracias Oigan gracias compañeros Pero bueno Siempre Me encantaba jugar De los patines El que tenía patines Antes era porque había platica ¿En serio? ¿En serio? No era cualquiera Yo los tuve hasta los 13 años Los patines míos primeros Me acuerdo que no había Sí había salón de patines Pero era el mío ¿Ustedes recuerdan Que antes vendían Digamos solamente Esta parte de abajo Y uno se los pega a las tenis? También Ese fue los que yo tuve Que eran de metal Sí Pecaíto Qué pecaíto Digamos vendían como Esta parte de abajo Y usted se lo amarraba a la tenis Entonces usted andaba Básicamente con unos patines Casi hechizos Pero solo vendían como esto Digamos Y sí, sí El chasis de un carro Y los rodines Eran de metal Sí, bueno Los míos eran de plástico Entonces no me servían Pero digamos Me montaba y se me jodían Vean, le digo una cosa Esto es porque digamos Un chiquito Pequeñito ya tiene Esos patines Esto era muy fino Digamos Para tener unos patines así Eso era la medida y todo Que los míos eran de metal Y después Le voy a preguntar algo A la gente Para que se vaya A nuestras redes sociales ¿Con cuáles aprendieron ustedes? ¿Con los de en línea que llaman O los de cuatro ruedas? Yo con esos de cuatro ruedas Con cuatro ruedas Yo aprendí con cuatro De estos nunca lo he usado De estos nunca lo he usado Este, digamos Yo ahora que estoy aprendiendo Estoy aprendiendo con estos Verá Saludos para Susan Mi profe de patines Saludos Susan Con estos son los que estoy Este, aprendiendo Y bueno Y me ha ido bien Me ha ido bien Me ha ido bien De disco, disco, disco De disco Fueron a una sala de patines Sí, claro A disfrutar Yo nunca he ido a usar patines El de la sabada Music quería ligar Eso es lo que pasa en el Music Yo le digo una cosa Vea Si yo hubiera sabido andar en patines Como nuestro encargado El día de hoy De antojarlos a todos ustedes Chema Me hubiera ligado Vea Seguro así en eso de patines Así ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? Muchas gracias Muchas gracias por recibirnos hoy De parte del salón de patines Music Vea lo que le dije Tenía plata aún Ustedes a ver Entrado así Y a hacer Chicas, ¿cómo están? Hola, yo soy Chillo Yo soy Chillo Usted se imagina Chema, vea Le vamos a poner una musiquita Y nada más para que Le contaje un poquito Una musiquita Una musiquita Una musiquita Chema 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 Enrique, si así iba la gente Y bueno Así van todavía Y había carreras Que se ponían a hacer Al final de la tanda Sí Oiga, pero ¿qué hago Estar uno ahí Que empiece Chema A hacer esto Y uno ahí Agarrado a la balanza Uno aquí Con una ladera ¡Wow! Oiga, yo quiero saludar A La Fuente La Fuente es otro artista En el patinaje Eso es cierto Nuestro Hola, yo, Chillo ¿Cómo la vio? ¿Cómo la vio? Dale, dale Vamos más Le vamos más Tenemos su renta Tenemos un camarógrafo Aquí en el canal La Fuente Y es buenísimo En patines De hecho Él usa cámara Al hombro Incluso con los patines Sí Estamos a punto De mandarle al circo Al sol A La Fuente Y a Chema Y a Chema ¡Ay, Chema! ¡Qué buena! Yo, digamos ¡Yo puedo hacer eso! Te voy a decir una cosa Ni sin patines Le hago eso Vea, yo le voy Un aplauso para Chema ¡Ey! ¡Ey, Chema! Primera vez que se ponen los patines Me imagino, ¿verdad? Primera vez, chicos Improvisando aquí en el programa ¡Chema! ¿Cuántos años tiene patinando? Yo tengo aproximadamente 25 años ya de patinar Y en este momento Chema, lo que yo pienso es Lo que estaba diciendo Usted llega ahí al salón de patines Hay que cerrarle Solo el music ¿El show? ¿El show de Chema? No, no, nada que ver Nada que ver Yo cuando estoy ahí Estoy animando más bien Chema Animando a todo el mundo Pero eso es bueno Vos estás Trabajas en music Y cómo es la pasión esta De vivir los patines Cómo ha sido el cambio Generacional Los chicos siguen buscando Cómo ha sido Desde que te pusiste En los patines Por primera vez Hasta unos ya más modernos Como existen hoy en día Ok, chicos Les explico ¿Sabe que estaba agarrando aire? Me quedé sin aire ahí, chiquita Ustedes me dejaron sin aire Mientras Chema respira Yo le voy a decir algo En el music Yo he visto O sea, yo las pasaba Iba allá en San Pedro Y yo decía Es que es impresionante Lo que siempre está repleto ¿Sabe qué hacen también ahí? Fiestas de cumpleaños ¿Sabe qué hacen ahí también? ¿Qué? Fila panfra Porque ahí siempre se llena Es que les voy a contar Porque yo traje este tema ¿Sabe por qué traje este tema? Porque mi mamá fue hace un mes Un lunes Que hacen tandas De la década de los ochentas ¿Verdad? Con música así Entonces podemos ir los otros Digamos Yo que soy de los ochentas Yo puedo ir a patinar Y él me ayuda Porque ya yo no puedo Ya uno está en la edad Buscando colaje Es correcto Y ahí le sobra Soy sobra de colaje No voy a ir Pero lo que decía Chema Lo que hemos visto Los patines han ido evolucionando Con los años Han ido evolucionando Tanto que les voy a explicar Unas ciertas promociones Que tenemos entre semana Ok Digámosle que los lunes Especialmente para veteranos Ochenteros Como decías vos Viene gente joven Y todo Y se disfruta los lunes Puro ochentas Especialmente para veteranos Para todos los veteranos Y para la hermana también Los martes Estamos en dos por cuatro mil Juvenil Completamente juvenil Full llenazo Miércoles Aprovechen Porque las primeras sesenta Mujeres que lleguen a hacer fila Fuera del salón de patines Echan completamente gratis Los miércoles Voy a las cinco de la mañana Me va a ver ahí Ya sea a las cuatro O a las siete Que son los días Que tenemos funciones Entre semana también Les recordamos Que los jueves Si se meten A nuestras redes sociales Un día como hoy Ahorita Hoy jueves Si se meten A nuestras redes sociales Estamos a dos mil quinientos Pero que es lo que tienen que hacer Presentar la imagen Que aparece en nuestras redes sociales Ay que bueno Que chiva Ahora si alguno de ustedes De todos los que están acá Cumplen años En este mes Los viernes Entran completamente gratis Tengo martes y viernes Para ir Chema ¿Cuál ha sido Digamos Para que la gente Se emociona ahorita Que te vieron Uno de los De los De los pasos principales Y yo quiero ir Digamos Yo nunca me he puesto Me he puesto de línea Realmente nunca me he puesto Estos de cuatro ruedas Es como Algunos dicen Los fresitas Yo creo que usan línea Pero eso es como Para los pros ¿Cierto? Eso digamos Que es para los pros Pero como le estaba explicando Ahora A estas chiquitas Este es patín Placa vuelta Es una mala maña Que tenemos acá Los chicos No existe en ningún otro país Aquí se inventó Esta mala maña Que se inventó Y usar este Este toque Lo que es la placa invertida A muchos les gusta Más así Porque ven como El patín más deportivo Una cosa así No se ve tan clásico A como hay otros Que no les gusta Y les gusta usar El sistema Lo que es el freno Chema ¿Cómo es ese toque Va a ser el campo Acá chicas Ustedes me ayudan A correr los sillones Sí, claro Para servirle a usted ¿Cómo es eso? Son mecedoras De que yo he visto Que llegan y patinan Hacia atrás Eso se ve muy fresa ¿Hacia atrás? Hacia atrás Como Michael Jackson Como Michael Jackson Como Michael Jackson Vean ¡Musiquita, musiquita, musiquita, musiquita! ¡Eh, eh, eh! ¡Las luzes, las luces! Aquí las tengo Como Michael Jackson Vámonos Como Michael Jackson Dale, a ver Michael Jackson Michael Jackson ¡Eh, eh, oh! Vea Hasta que da gusto Si usted quiere aprender Pasos de baile Patines Como el tipo Boogie Que es ochentero Dale, dale Nos vamos a ir acá Un, dos, tres Quiero Espérate un momento Espérate que hemos Hemos traído Michael Jackson Desde el más allá Y es lo que ocupamos Ahorita Este, compañero Tengo un problema No sé hacerlo Pero ni en patines Voy a poder hacerlo En patines O sea, no pueden Pero vea Ahí lo está haciendo Este chiquillo Michael Jackson Michael Jackson Toque para atrás Michael Jackson Oiga Oiga Hágale ¡Vamos, Chema! ¡Vamos, Chema! ¡Chema! ¡Chema! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué mega cool! ¡Chema! ¡Chema Jackson! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Bien, Chema! ¡Chema! ¿Y la gente puede recibir clases en el salón? Claro que sí Tenemos una instructora profesional los domingos, chiquillos Para que aprovechen Por si fuera poco La clase es de nueve a diez de la mañana Y además de eso puede quedarse en función de diez a doce y media Para que aprovechen, chicos Sí, 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 está buenísimo Les recordamos que la información pueden obtenerla al número ochenta y seis 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 tres cuatro ocho cuatro Vía mensaje Y ahí les van a estar brindando la información Para que vayan a recibir clases Todos los que quieran aprender baile Patineje básico Pueden hacerlo ¡Chema! ¡Qué nivel y qué manera del día de hoy! Muchísimas gracias por... ¡Chema! ¡Chemita! ¡Un gusto que me haya venido a visitar! Porque será compañero mío al Kinder, ¿acuerdas? Es correcto, es correcto Un saludo para mi amiga del Kinder ¿Del Kinder? ¿Cómo? ¿Del Kinder? ¡Ah, no! ¡Del Kinder! ¡No, el Kinder! ¡Perdón! ¡Mejor no voy yo de aquí! ¡Chicos! ¡Los dejo! ¡Bueno, que tal! ¡Gracias! ¡Gracias! Y vamos a aprovechar también para que usted vaya y disfrute de El Buen Teatro, Edwige Y que les voy a contar que estoy... Bueno, Carlita está en el Teatro Marte con una obra que se llama Colaje No vea qué linda que aparece ahí Estamos viernes a las ocho, sábado a los ocho, domingo, cinco y siete de la noche Y pueden escribirme, ¿verdad? Para más información Pero quiero mandar un saludo muy especial, Gillo, no se pongaselos ¿A quién? A unos amigos que están allá en Cartago, que se llama Uno Así, nada más para que sea el sentimiento que siento por él Ajá, Juguito se llama Ah, Juguito, ¿qué? Juguito y el otro rojo que ahorita me están viendo que son unos vagos tomando café en una tienda Me encanta, buenísimo, chicos, un gran abrazo y gracias también a Duviges Hasta acá la sección de Tradiciones de Costa Rica Seguimos con más Vamos a la pausa, compañero Vamos a ir a la pausa en este momento Porque al volver, Don Hernán nos va a hablar sobre las plantas tóxicas Así como lo escucha Entonces, por supuesto, usted no se mueva del mejor programa de las tardes ¡Qué buena tarde! Saquen este momento su celular porque le tengo buenas noticias Porque hoy, Juernes, no es un Juernes cualquiera Es un día, Colby Este día del Padre sabemos que todo fluye cuando estás conectado con papá Y en Colby queremos que sigan fluyendo los buenos momentos con él Por eso adquirí Renovado Pásate a un plan Colby Pospago Y adquirí un kit prepago Y participa increíble este premio Porque participa por un viaje a la Copa América Y ver el partido Costa Rica-Brasil Además, pueden ganar pantallas, tarjetas de regalo Y por ahí un montón de cosas más Así que no esperes y participa Y pueden ver el reglamento en colby.cr Se imagina disfrutar con papá ese viaje Para la Copa América Y disfrutar de ese partido Costa Rica-Brasil Solo con Colby Muy bien, ahí está para que ustedes vayan a participar en este momento Gracias, Jillo, que se va saltando como la granita de Colby Mau, bienvenido, qué buena tarde Muchas gracias por tenernos de nuevo por acá Ok, veo por acá Un placer como siempre Muchos rompecabezas, muchos colores ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy? Ok, el día de hoy traje diferentes tipos de rompecabezas que manejamos nosotros Este, todos los rompecabezas que vemos por acá son en madera Ok Eso es importante porque la idea es que el rompecabezas sea duradero Que el niño realmente lo aproveche Y que ojalá sea de generación en generación Ajá Ok, entonces, de aquel lado tenemos rompecabezas para los más pequeños Ok Estos, por ejemplo, son pequeñitos en piezas que llamamos chunqui ¿Estos son chunqui? Sí, piezas gruesitas, piezas chunqui Como estas, como estas que son para los niños más pequeños A ellos les cuesta agarrar las piecitas Entonces, con eso son rompecabezas de pocas piezas y muy gruesas Ok Luego vamos a pasar a los rompecabezas de perilla Que son estos un poquito, la perilla un poquito más gruesa ¿Verdad? Como estos tres que tenemos por acá Ok, los están viendo en pantalla, todos estos Y si ustedes ven, son en figuras reales Que es parte de lo que a nosotros nos interesa Que el niño prenda, ¿verdad? Con figuras de verdad Luego tenemos por acá alimentos Verduras Verduras Ya la piecita, si usted ve, la pinza es un poco más pequeña Ajá Hasta que ya llegamos, ¿verdad? Como este de acá Hasta que ya llegamos a pinzas ya pequeñitas Que son para los niños más grandes Por ejemplo, este de aquí es un rompecabezas que tiene sonido ¿En serio? ¿Verdad? Entonces, cuando el niño levanta el caballo, suena el caballo Cuando levanta el gallo, suena el gallo La vaca, la vaca Y así va Ahí está viendo ¿Ven la pinzita que es mucho más pequeñita? Mucho más pequeña si la comparamos con cualquier otra de estas Ok ¿Verdad? Ok Muy bien De este lado, por acá Tenemos, por ejemplo, estos dos que son rompecabezas del mundo Este de acá Son niños alrededor del mundo ¡Qué lindo! Entonces, vienen vestidos diferentes Y lo importante acá es que nosotros podemos variar Ok ¿Verdad? O sea, todos los rompecabezas calzan Yo puedo poner este niño aquí arriba Con este pantalón aquí abajo Y les puedo empezar a dar vuelta Ir haciéndoles también el outfit, digamos Exactamente Muy bien Acá es un rompecabezas del mundo ¡Qué cosa! ¿Verdad? Con figuras representativas de cada uno Por ejemplo, de este lado tenemos Suramérica Tenemos Norteamérica Aquí tenemos el Cristo en Brasil Aquí tenemos las... Pirámides Las pirámides, exactamente En Guatemala En México ¿Verdad? Y así tenemos la parte de Europa La Torre Eiffel El Big Ben Todo eso Ah, sí, ahí demás Ok Muy bien En el frente Tenemos rompecabezas de piso Y rompecabezas para los más grandes Que son estos de acá abajo ¿Los que están allá abajito? Estos que están acá abajo Ok Entonces, por ejemplo, este Acá podemos ver el tamaño de la pieza Estos son 48 piezas de este tamaño Que hacen un rompecabezas de aproximadamente un metro Dejémoslo ahí que dice y tomado Para que lo puedan ver Ahí está De ese tamaño que dice 48 jumbo Así es el tamaño de rompecabezas Son 48 piezas de este tamaño Ok De hecho, ahí dice el tamaño aproximado Digamos, de lo que va a quedar es 90 por 60 Digamos que el cuadro que van a armar Correcto Así también tenemos del sistema solar Los tres del centro ya son para un poco más grandes Bastante más grandes Ya estos son rompecabezas de mil Muy chiquititas Correcto Ya esto es para los pro Sí A los que le gustan Y aquel último que es un maletín como de médico que tenemos por allá Este Si usted lo puede alzar Ese, lo que arma es un niño Ah Ese arma la figura de un niño Ah, qué chiva De un metro de alto por 50 centímetros Qué chiva Y bueno Si usted le da Ahí lo está En la parte de atrás puede ver Ah Eso es lo que va a armar Ok Bueno, son súper lindos 60 piezas Y bueno, ahí pueden ver también que tiene precios súper cómodos Y ustedes ya pueden llamarlos en este momento Y recuerden que también hacen envíos ¿Sí? ¿Dónde están ubicados, Mau? Nosotros estamos ubicados en Curridabat ¿Verdad? Y hacemos envíos a todo el país A través, nos pueden buscar en las redes Nos pueden buscar por la página Nos pueden contactar Y con mucho gusto los atendemos Hablemos rápidamente de estos que tenemos por acá, Mau Estos dos que traje por acá Son dos rompecabezas Este es un ciclo de vida de la rana Y este es las partes del cuerpo de una niña Ok Entonces, por ejemplo, si desarmamos la rana Ok Usted va a ver viendo cómo pasa la rana Pasamos al rana cuajo ¿Verdad? ¿Ahí hay más? Hay más todavía Y llegamos hasta los huevos Tenemos de la mariquita Tenemos de la tortuga Tenemos de la mariposa ¿Verdad? Diferentes Muy bien Y ahora viene la parte interesante que es Exactamente Armarlo de nuevo Ahí vamos armando otra vez Ahí santísima Ahí va Ahí va Voy bien, voy bien, voy bien, ¿Verdad? Vamos a ver Es que ya aquí me ruma Ahí está Ya casi Una más Ya casi pasa segundo Una más No, hombre, véalo ¿Quién dijo que no? Es que eso es muy complicado Y por este lado, vea Ajá Tenemos a la niña Ok Entonces, la niña De hecho, aquí llevo la guía Ah, vea, aquí van Entonces Primero Tenemos la niña vestida Aquí está Entonces Vamos a Pieza a sacar Pieza por pieza Este ya es complicado, Vito Pero es que ya ahí se va Demasiadas piezas Ok Y ya luego queda el cuerpo Que está aquí, ¿Verdad? El cuerpo de la niña Correcto Ahora vamos a quitar piezas Y ahí va quedando Ahora tenemos los músculos Ahí están los músculos Después ¿Verdad? Tenemos Y luego tenemos Es que ve el montón Los órganos No, vea Ahí está Y debajo de este También hay más Hay uno más Los huesos Que es el esqueleto Ahí están Entonces, de esa forma Hay niño y niña Lo devuelve todos Y empieza a armarlo Vean Más o menos en el noti, gente Yo voy a llegar Y voy a decir Que ya lo terminé En el partido En medio partido En medio partido Vamos a parar el partido Y yo les voy a mostrar Cómo quedaron todas las capas Ya armadas otra vez Ok, ahí está Para que ustedes se entretengan Tienen redes sociales En pantalla También ya Bueno, Mau les dijo Dónde están ubicados Y también hacen envíos A todo el país Mau, muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Con mucho gusto Cuando quieran Y nos pueden contactar Y con muchísimo gusto Los asesoramos En todo lo que cumplimos Te ayudan a quedarme por acá Intentando armar este Vamos a ver si puede Es que ya no me acuerdo ¿Este era aquí primero? Sí Sí Vamos con Más o menos, ¿verdad? Véame, ahora Las dos iguales ¿Cómo hago? Pero bueno Mientras yo me quedo No, porque esta tiene ropa Y este no Qué inteligente que sos Quédate aquí conmigo Para que vayas un momento Vamos a ir con El amo y señor De las hierbas De unas buenas Y otras no tan buenas De unas que curan Y de otras Que matan Más que curan Más que matan Uy, por eso tenemos Que tener cuidado Y cómo aprende Dice usted Pero cómo aprende eso Porque tenemos aquí Al maestro Don Hernán Que nos va a contar Entonces de Algunas Vamos a entrar En materia Hernán Con cuál quiere arrancar Usted para que la gente Tenga conciencia Lo más grave que tenemos Es el tabaco Sí, eso es tabaco Yo quiero leerlo Mientras yo enseño Mientras yo enseño por aquí La hoja de tabaco Usted no lee eso El tabaco Intoxica el estómago Sí Entonces A unos niños Que tenían Lombrices en el estómago Les pusieron con la batida El tabaco Y a todos lo mataron A todos los niños Es mortal Bueno Todo el mundo sabe Que realmente siempre Cuando uno lo aplica En la piel Intoxica todo Cuando uno está comiendo Está fumando Es grave Es grave Comer y estar fumando En serio Es grave Vea Tres chinos Lo metieron en una habitación Hermética Y a dormir Y le pusieron 60 kilogramos De tabaco Al día siguiente Dos murieron Y el otro quedó Destruido Permanentemente O sea que Sobrevivió Pero digamos Con problemas Con problemas Con el tabaco Una competencia Entre agricultores Quien fumaba más Y un señor Fumó 25 Pero el señor Tuvo año y medio En reposición Limpiándolo Bueno ya sabemos Que y no lo han dicho Por años Que el tabaco Es fatal Verdad Un fumador Puede generar En su organismo Ocho diferentes tipos De cáncer Incluyendo el cáncer De próstata Este Vea Una intoxicación Con nicotina Si se saca El extracto puro De la nicotina Se le pone el ojo Al caballo Lo mata inmediatamente Eso con respecto A la hoja de tabaco Que ya sabemos Que son muchos Pero por ejemplo Me llama la atención Esta hoja La lotería La lotería Que esta La teníamos En las casas Es alérgica Pero hay una Que no tiene Las manchitas blancas Se da a la orilla De los ríos Y esa en el Amazonas Los indígenas La utilizan Para esterilidad Temporal ¿En serio? Pero Hitler Lo supo La llevó A Alemania Y probó Con los judíos Y los Eliminó Completamente Con plantas Como estas La hermana De estas Aquí se encuentran En los ríos En los ríos De hecho También Aquí tenemos Otra Que es Es una vieja Conocida De la gente Y también De tenerle Mucho cuidado Que es La famosa Ya hemos hablado Por acá Reina de la noche Don Hernán Es alucinógeno Y tan bonita Que es la reina De la noche Y así atrae Porque esto Parece la enagua De una mujer Si es muy bonita Y vea Parece la enagua De Campanita La enagua De Duige Igual de peligrosa Entonces Esta fatal Nos decía Natalia Que una vez Pequeñita Agarraron esta Como jugando O algo Y el solo hecho De olerla De estar cerca De ella Oiga el chisme Hernán Oiga el chisme Así no fue Bueno es que usted Dijo que la hallaba A la escuela Y si Fue un proyecto A la escuela Y ahí Dijo que me intoxica Esta otra planta Es del Mediterráneo Europeo Hay 35 variedades Se llama Narciso El Narciso Tiene oleandrina Es un producto Que es para el corazón Eso se procesa Y previene y cura Muchas enfermedades Del corazón Pero En Italia Unos soldados Del ejército Andan haciendo Una práctica Ven una pava Que es una gallina Que vuela La disparan La bajan Le quitan las plomas La abren Y ponen el fuego Y necesitan un palo Para estarla girando Se comieron Y los cuatro Murieron Reventados Del corazón Precisamente Porque usaron El palito ese Para atravesar La pava La carne Y dale Dando En Argentina Están unos trabajadores En el campo Chapeando Monte Y a uno Le encargan Hacer la comida Pone el perol Con agua Las verduras Y la carne Y otro viene Por ahí chapeando Así Y salieron Boleando unas hojas Todos murieron Intoxicados Igual Yo sé que a lo mejor Usted dice Que es difícil Identificarlas Igual Hay libros Y también Ahora tenemos Mucha información A mano Pero Uno Que si quiero Tomar en cuenta Para que ustedes Por ahí Pues tengan Mucho cuidado Porque usted dice Bueno ¿Cómo identifico Todas esas plantas? Es un poco difícil Hay que tener Pues todo Todo el estudio Que tiene Don Hernán Pero este producto Si lo consumimos Todos los días Todas las semanas Don Hernán Lo vamos Si lo compramos En la feria En el supermercado Uno tiene que revisar Que no tenga La manchita verde La famosa manchita verde Lo hemos visto En el supermercado Hasta en la feria Hemos visto Que digamos Que hay unas papas Que tienen esa manchita verde Don Hernán Pero usted recomendaría Que esa papa Le quitemos esa No Que ya no consumamos Solo para sembrarla Si se lo dan A un animal A un caballo Llora del dolor de cabeza O sea que no deberíamos Ni siquiera decir Le quito la parte Ya no deberíamos De consumir la papa Los que le venden En el mercado No Sáquenle con un cuchillo No, eso no es cierto No deberíamos De consumir esta papa Entonces Eso para que lo tomen En cuenta Uno más Para ir cerrando el tema Aquí tenemos El apazote En los años 30, 40 Los niños Tenían una gran barriga Por las lombrices Se le daba El extracto de esto Se las mataba Y las dejaba adentro El apazote Luego se agarraba El aceite de resino Va hacia su casa Este lo purga Y le saca Todas Las lombrices muertas Pero este es Altamente tóxico Vea que Seis de estas Matan un caballo Seis de estas Pero bueno Un caballo Si ustedes por ahí Quieren hacerle las consultas A Fernando Hernán tiene También su consultorio Allá en Alajuela Para que ustedes Se den la vuelta Está apareciendo El número de teléfono Hernán Que es 8481 7979 Saque cita Las consultas Y recuerde Solo quiero terminar Con esto Siempre está Así Con esta energía Para contar Un ruso Se escapa De Rusia Llegó a Inglaterra Y divulgaba Los secretos De Rusia Entonces mandaron Los rusos Dos rusos Para Agentes Y lo buscaron Y se paró Él iba A una parada de buses Y se iba El ruso En Inglaterra Se pararon Los rusos A un lado Le dispararon Con una pistola De balines Ahí quedó muerto Porque llevaba Aceite de resino Y eso es como Un cianuro Peor que el cianuro Sí Como lo que usaban Los espías Así Eso Sí Uno sabe Esas cosas Don Hernán Pero bueno Entonces hay que Tener cuidado Con eso Todas estas plantas Que vemos Tienen utilidad Pero si las utilizamos Más Son mortales Pues así Como se llama Este libro Plantas que curan Y matan Seguiremos con este tema Acá en la sección De El hierbatero Muchas gracias Don Hernán Y esto Plantas tóxicas Para el ganado Vamos a ver Es lo mismo también Próximamente Deberíamos de ver Este libro de acá Ok Pero bueno Nosotros seguimos con más De que buena tarde Vamos a ir a la pausa En este momento Y qué pasará Es lo que viene Pero ahí tiene el número De teléfono en pantalla Para que vaya marcándolo Porque recuerde Que usted es El cuarto participante Vamos a una pausa Y ya venimos a jugar Qué pasará Hoy partido de la selección nacional de Costa Rica A las ocho de la noche A las ocho de la noche No se lo pierda Por su teletica Porque Hoy tenemos que meter Unos tres a cero Nada de que No O sea No Iniciando este camino Hacia el mundial Precisamente Que será En nuestro propio Continente Hay que ir al mundial Enseñar esta bandera Así que álsela Usted jugó fútbol ¿Verdad? Yo jugué Eso Defensa Eso Eso Muy bien Si no tenemos defensa Entra don Hernán Un aplauso para don Hernán Entra don Hernán Con esas plantas Y de una vez Ya lo saben Chicas Tengo que ir Y chicos Al primer video Para que ustedes En la casa Participen conmigo También Así que Vamos a jugar Porque tenemos Premio El día de hoy Así que ¡Videos! ¡Videos! Este premio Viene gracias A Monas Bahiva Que hoy está de cumpleaños Exactamente Exactamente Gil está de cumpleaños También un saludo Bueno Después de esa lista De cumpleaños Yo me imagino Que ustedes por ahí Ajá Y a la suegra mía Que cumplió ayer también ¡Uh! Saludos Ahorita está en fiesta Señora Sí señores Ajá Ya arrancamos de una vez Esto ¿Verdad? ¿Usted está reina? ¡Sí! ¡Ideo! Yo soy la reina siempre Allá pasa ¿Vieron el video bien? Sí señor Más o menos Ok Estaban en una construcción Estos muchachos ¿Verdad? ¿Lo vieron? ¿Cómo? ¿Era una fiesta de...? Exactamente Estaban en una fiesta Estaban en una construcción ¿Cuántas personas Con casco había en esa construcción? Yo nunca bateo Opción A Había una sola persona con casco Jamás No puedo conocer Opción B Habían dos personas con casco Recuerde que puede ser de diferentes colores O un solo color Dependiendo ¿Verdad? Dependiendo No estoy diciendo nada Ya va en plan Ya va en plan Opción C Había tres personas con casco Usted en la casa puso atención Y yo le pregunto a los chicos En tres Dos Uno Paletas arriba Uy Vea La Santísima Srinya me acompaña Porque yo no los vi Le voy a decir una cosa Ninguno lo vio ¿Verdad? Aquí estamos Con la vez se batea Amigo Le voy a Le voy a ahorrar el tiempo Para seguir al siguiente video Solo había una persona con casco Ustedes no ponen atención Es que estamos recomando la bandera Vea Vea el video Solo había uno Es que me ríe con el de la gorra Es que yo pensé que era solamente un polvorín Es que Cero Cero puntos Para ustedes Bueno vamos Cero a cero Cero a cero Como la sele Ni un solo gol Oye Con el siguiente Tirando finales de un patín Con el siguiente video Vamos a recibir una llamadita Para que sea el cuarto participante Y pueda ganarse Venga para que vea Porque este premio Está increíble Oiga tenemos semanas De que no se va este premio Este se va hoy Hoy se va Tenemos en este momento Vamos a ver si me dicen los compañeros A quien tenemos en línea Doña Maricel ¿Cómo le va? Buenas tardes Hola ¿Qué oso le gusta Le gusta el premio Que tenemos el día de hoy Está soñado Y ya próximamente cumplo años Es Ay Feliz cumpleaños Gracias Y es gracias A nuestros buenos amigos De Monas Bye Iva Que por cierto Iva está cumpliendo años El día de hoy ¿Verdad? A mí me dijeron Que mandaron un saludo De cumpleaños A Gilda también Que está cumpliendo años Yo no sé quién me dijo Eso Yo no voy a decir Pero es que hay que hacerlo En todos los programas Pues bueno Este premio Esperemos que se vaya Hasta frailes de Desamparados Por eso Ponga atención Usted en su casa Y ustedes también Al siguiente Vídeo 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 Es que es una descoordinación Terrible Sí Es que yo le dije a Maricel Que dijera Atención Atención Vídeo Eso Eso Muy bien Atención La Santísima La Santísima Pero como que Los Fantasmas La Santísima Vieron que patearon La Puerta Sí Esos son los ¿Cómo se llaman Esos fantasmas? Esos son los mismos ¿Quieren ver el video otra vez? Sí 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 Vídeo 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 Atención Doña Mari Vea 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 El semejante Patadón Cuidado Mamellazo Vea Pum Tómela Tasta Tasta En su casa Tasta 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 Eh No se me Yo no puedo Costa Rica Tasta Tasta En su casa Tasta Tasta Tastas Tastas ¿Qué fue lo que pateó esa puerta? ¿Cómo qué fue lo que pateó? Sí ¿Quién fue el que pateó? Ah Por favor Formuleme Arbitro Atención Doña Mari ¿Usted cree que eso fue una patada de O digamos o el golpe de alguno de estos animales? Ah ya le iba a decir Que alguno de estos animales Ok 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 Opción A Un chancho Voy a decir nada Ajá Opción B Un oso Un oso tiene mucha fuerza O Este también Un burro Ay la santísima señora Déjeme decirle Fue Un chancho Qué nervios Fue Un oso Marisal no se equivoco Un burro Vea yo voy a decir algo Si pegamos los cuatro Esta La se le va a meter un gol hoy Sí Ok 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 Doña Mari Déjeme nada más Doña Mari ¿Qué opción dice usted? ¿Con cuál se queda? Eh la opción C Un burro Y los chicos de acá dicen que Un burro también No Ya está Duijas Diciendo como un chancho A mí me gusta llevar la cosa Entonces la se le va a meter gol No Sí Vamos a ponerla la se Todos dicen que es un burro La se le va a decir Vamos a ver qué fue lo que pasó La se le va a meter La se le va a meter La se le va a meter gol Perdón Doña Mari Será la próxima vez ¿Cómo eso? Era un burro Pero mejor escuché esto Las barras Tosh te salvan Si vas de camino al trabajo Y saliste sin desayunar Porque son deliciosas, nutritivas Y llegan bien a todas partes Tosh Viví en armonía Bueno, eso mismo Digamos que si salí sin desayunar Por ahí Pues bueno, vea Las barras Tosh Le va a pegar una salvada Y aparte que son deliciosas, nutritivas Y llegan bien a todas partes Tosh Viví en armonía Y Tosh nos presenta La siguiente La última pregunta que tenemos El día de hoy ¿Cómo no? Es un video ¿Y qué están poniendo entonces? Vea esto Foto 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 Atención a esto Costa Rica Foto 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 Atención vea Ya me dieron ganas de casarse A la felicidad esa foto Es como los ocho dos Esa era yo Juan Dígame una cosa ¿Se utiliza el baile del billete Hoy en día todavía? Yo lo hice Yo lo hice Y lo doné a una fundación Ok, muy bien Pero se utiliza O ya lo ven como algo largo Sí, sí De su va como quieras No sea majadero No, he visto que Que nada se le va a meter un gol He visto que Hay matrimonios donde Dan un sobre Y ya no hacen el baile del billete Sino que entonces Usted hace lo que usted quiere No, es que digamos Cuando es un sobre Es porque el regalo Mejor que lo ven en platito Pues la pregunta es la siguiente Porque ya tengo que irme a la pausa Y eso es un entretenimiento ¿Cuántas parejas Se casaron en el 2023 En Costa Rica? Ay, yo vi esa encuesta Quiero nombre y apellido De cada una de esas mamás ¿Será que en el 2023 se casaron? Opción A 21 mil parejas Y yo, pero ¿por qué puso tan fácil? Eso acaba de salir en el periódico Opción B 22 mil parejas Opción C 23 mil parejas ¿En qué año, perdón? En el 2023 Ay, no, yo vi la del 2022 Ay, sí, cae hoy la 8 ¿Cuánta gente se casó en Costa Rica? Según los datos Que solicité por internet Al gobierno de Costa Rica ¿Cuál fue? Del 2023, Natalia Ah, ok Compañera El profe está enojado Opción A 21 mil Opción B 22 mil Opción C 23 mil Yo, yo, yo sí Tres Yo sí sé Yo sí sé Por eso la resaca La pandemia Mi amigo Eso la resaca La pandemia Mi amigo ¿Cuántos dieron el sí? ¿Qué te estoy diciendo? 23 mil personas Gracias a la pandemia Fue que aumentaron los matrimonios Un aplauso Mantenemos la reina Esta semana Y vamos a la pausa Ya casi volvemos Si ustedes Una de esas 23 mil personas Escríbanos en redes sociales La pandemia se la pasó muy bien Atención porque ahora sí Angie viene a mostrarnos Todo su emprendimiento Porque le encanta hacer Cosas personalizadas Para todos ustedes Bienvenida Que buena tarde Muchas gracias Hablemos un poco De su emprendimiento ¿Cómo se llama? Se llama Angie Creativa Y en general Son productos 100% personalizados Hay desde libretas Variedad de llaveros Botellas Tazas Planificadores También hay diarios de bebé Cuadros de nacimiento Billeteras Que estamos haciendo ahorita Para el Día del Padre Como producto nuevo Y también allá Como unos blogs de notas Para otros emprendedores Que les gusta tener Recibos Planificadores Llaveros En general Todo es personalizable Separadores de libro Y muchísimos productos más Que pueden encontrar en la página Bueno Hablando de que todo sea Totalmente personalizado Para el Día del Padre Es muy bonito Poder regalar Pues cosas de ese tipo Digamos que Algunas ideas O cosas que le han solicitado En estos días Como cuáles serían Ahorita el producto nuevo Que tenemos Es esta billetera Que puede ver Es de cuerina Ajá Tiene bastantes compartimentos Adentro Para que puedan meter Tarjetas Aparte de eso Tenemos cuadros Los llaveritos Ahorita están Yendo muy pedidos Perdón Angie Perdón que la interrumpa Pero bueno Ahí estamos viendo La billetera Que está dirigida Para el abuelito Que es liguista Y tiene por acá Los nietecitos Y bueno Ahí le pueden poner El nombre Y todo eso Y lo que estaba diciendo Angie Que tiene Bastantes compartimentos Para poder Poner absolutamente De todo Esta es como La idea que tienen Ahorita Ahorita es como Lo que está saliendo más Muy bien Y además de eso Pueden ver que hay Llaveros de equipos De fútbol De anime De muñequitos De marcas De carros También Escuderías Entre otras cosas Y ustedes Pues lo pueden solicitar ¿Tienen tienda física o? Somos tienda virtual Hacemos envíos Por correo de Costa Rica También trabajamos Con mensajería privada Igualmente Los clientes Pueden ir a retirar A nuestra casa Que es en San Felipe A la Ojelita Ok Además de eso Muy pero muy importante Angie ¿Qué pasa si yo Digamos Vi una idea En redes sociales En Pinterest Que ahora está como Tan de moda Yo me imagino Que le pasan Mandando todas las Estaturas De pantalla Y entonces Yo quiero como Esa idea Y se puede crear Si en realidad Casi la mayoría De nuestros clientes Hacen eso Buscan una idea Nos la envían Y nosotros Le hacemos lo más Parecido posible Igualmente por ejemplo Con las libretas Que es algo Que se vende bastante Siempre es como Un formato diferente Para cada persona Siempre se envía Un formato Antes de imprimir Para que ellos Puedan ver Si les gusta Si le quieren hacer Algún cambio Cuando ya está confirmado Se procede a realizar Se le envía El producto Al cliente Terminado Para que vea Como quedó El visto bueno Ya si va a quedar Bueno En pantalla Entonces tienen Números de teléfono Y redes sociales Para que ustedes Puedan seguir Perdón A Angie creativa Y ahí pueden hacerle Absolutamente Todos los pedidos Para estos días Tan especiales Si ustedes tienen Alguna empresa También pues bueno Sepan que con Angie Pueden hacer sublimados Y de todo esto Para empresas Personalizados Para estos días Que van a dar Tantísimos regalos Angie muchísimas gracias Por acompañarnos Por acompañarnos El día de hoy Y nos vamos a ir Con Gillo No nos vamos ya Nati Tenemos que ir a listarnos Porque hoy juega La cele A las ocho de la noche Recuerde que ese partido Lo disfruta A través de su telética Buenas noches Que descansen Que disfruten del partido Y mañana nos vemos A las cinco y veinticinco En el mejor programa De las tardes Que buena tarde Ahí están viendo Imágenes del estadio Muchísima suerte Para que hoy Quede el marcador Que usted puso A través de nuestras redes sociales Y bueno Como decía Gillo No se pierdan la transmisión Hoy por su telética Un beso Chao chao